la la ok sí los perdigones de los perdigones eso perdición que ellos llegaron nosotras como defensor o sea para defender no nos pusimos al frente a ella y cuando les tiraron no fue a nosotras porque si hubiera sido a nosotras nos matan ella se puso la cara, entonces cuando volteó la pala, si yo no la empujo, nos morimos las dos. Entonces esas son cosas que a las 4 de la mañana, que yo sepa, no se puede hacer un desalojo. Si el presidente tiene comunicación con eso, o sabe de eso, él tiene que mandarlo una orden de desalojo. Allá arriba hay niños heridos, allá hay un muerto, y nosotros estamos heridos. Aquí hay que hacer algo con nosotros. ¿Y quién fue que dispararon? Sí, los policías, ahí habían policías, ahí habían general con alto rango, ahí habían policías. Los policías lo último que hacían era que llegaban metidos de civil, se metían para un furgón y salían metidos de civil, con machete, con palo, con mandarria, con todo eso. O sea que si es policía. ¿Los policías llegaban metidos de policía? Venían de policía y se metían de civil, salían con machete, con palo, con mandarria, con de todo. Entonces, nosotros como somos de los derechos humanos, nosotros no nos pueden tratar así. Porque si el presidente nos va a desalojar, tiene que mandar a las 4 de la mañana. Él tiene que mandarnos una orden primero. O sea, y llegar a un acuerdo con nosotros. Las cosas no son así. Nosotros somos humanos, no somos burros, no somos perros. Eso es lo que nosotros queremos que entiendan.